Muy buenas, en el vídeo anterior conocimos a Ronan, un detective que es asesinado por el campanero. Para que su alma se reúna con su esposa ya fallecida debe resolver el caso de este asesino en serie y por ende su propio asesinato. Continúo con la segunda parte de Murder Soul Suspect. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Mira, otra vez los dibujos. Esos dibujos los hace la niña y me está guiando en la dirección correcta. Ya no moriría al caer, pero aún le temo a las alturas. Vale, nuevo objetivo. Encuentra a la testigo. La testigo es mi única pista. Tengo que encontrarla. Empezaré por la iglesia. Vale, o sea, tengo... No. No se ha abierto ningún caso nuevo. Averigua cómo llegar hasta la iglesia. Baxter le tenía dirria. No me lo vais a negar. Para mí que el sentimiento era mutuo. No siempre era fácil tratar con Ronan. Pero Baxter tampoco es muy manso que digamos. Sí, pero... ¿no pensarás que... a un compañero en serio? O a cualquiera. En este trabajo, cada día me sorprende menos de lo que es capaz la gente. La verdad sobre Baxter. El odio mutuo de Baxter y Ronan. Los agentes se preguntan si Baxter odiaba a Ronan tanto como para asesinarlo. No. Acosado por Baxter. Un día duro para Ronan. Me costó lo mío sacárselo. Pero al final me confesó que en el trabajo un tal Baxter la tiene tomada con él. Sin ningún motivo aparente. No sabe por qué le tiene tanto odio. Ronan nunca ha hecho nada que pudiera ofenderlo. Pero Baxter tiene una opinión muy negativa sobre él y es imposible convencerlo de lo contrario. Hay gente que no cambia nunca. Esto es otro pensamiento de Julia. Y aquí... Repasar mi vida. Ese día todo terminó para mí. Mi vida. Uno de siete. Hasta que la muerte nos separe. Cada vez que pienso en ello me parece más surrealista. Es como si yo no estuviera ahí. Como si yo no fuera más que un espectador. Ella intervino en una pelea en la calle entre dos hombres que no conocía de nada. Uno de ellos la apuñaló sin ningún motivo. Murió intentando ayudar. Y ese hijo de puta se escapó. Si yo hubiera llegado un minuto antes las cosas habrían sido muy distintas. Para mejor. Y ella todavía estaría conmigo. ¿Por ahí? ¿Por aquí? La iglesia me la marca por ahí. Pero por aquí también se puede ir. Ah, aquí es donde salté. Por aquí es donde está el... Todavía está el cadáver ahí. ¿Por ahí? De velar, ¿no? Pensamiento de Rex. Uno de dos. Rex se siente culpable por haber llevado a Ronan a hacerse policía. Si quiere ponerle fin a esta relación es mejor que no sean de conrodeos. ¿Y esas cámaras? Como en Inglaterra, quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, claro, es verdad que esto no existe en el mundo real esta parte no existe. Eso está ahí para que yo no pueda seguir. ¿Por qué? No quiero encontrar más de esas placas históricas. Placas históricas. Creo que sea siempre la misma persona. Hay varios imitadores. La tof sobre me asesino. La víctima fue encontrada colgando de un ventilador de techo, posible suicidio, pero no dejó ninguna nota. El símbolo de la campana refuerza la hipótesis del asesinato. Foto de la familia de K. Douglas. Nunca se había suicidado, llevaba una vida feliz y tenía muchos amigos. Esto no lo ha hecho ella, tiene que tratarse de un asesino. Y si nunca lo detienen, iba a por todos los habitantes de Salem, uno tras otro. Revelar, ¿no? Pero esto tiene que ser algo, ¿no? Lo que más me gusta de esta ciudad es que puedes ir andando a todas partes. Y esas cámaras, como en Inglaterra, quiero decirlo. Vale, esto es lo mismo de antes. Repiten frases, aunque sean de diferentes personas. Ya me he terminado. Necesitas que hice. Ve, tenía que haber encontrado la última que me quedaba. Verde. Aquí está. Casos secundarios. Tumba pasada por agua. Me faltó uno. Me faltó uno. Y tenía que haberlo encontrado antes. Y lo de la llama eterna de 16 supongo que será ahora. Dato sobre mi asesino. El FBI puede adoptar las medidas necesarias para apoyar a las autoridades locales si es obvio que se trata de un asesino en serie. Al cierre de la edición, la policía de Salem no ha comentado las declaraciones del FBI. Pero hasta ahora siempre se ha negado a tratar estos crímenes como si fueran obra de un único asesino. No queremos sembrar el pánico en la ciudad. Por algo que puede no ser cierto. Afirmó la portavoz de la policía Salem Ingrid. De la policía de Salem Ingrid Larsen en una declaración previo sobre el caso. No sé si he mirado todos los lugares por aquí. No, no porque me ha faltado por ejemplo esto. Informe psicológico del testigo. El testigo recibió asesoramiento psicológico inmediatamente tras descubrir el cuerpo quemado. Si tuviera un mapa o algo. Pero es que esto es un laberinto, eh. Vale. Llama eterna. Hace falta 14 más para revelar la historia. Símbolo de una campana dibujada con tiza. Los detectives están intentando encontrar una conexión con el símbolo de la campana. Personas que se apelliden Bell, referencias literarias cualquier posible relación con una campana. Ha, ha, ha! Estoy acercando a la iglesia. Creo que me he saltado un montón de cosas. Historia de Salem. Placa del cementerio de Aslan Hills. El cementerio de Aslan Hills se fundó en 1632 en los terrenos de la iglesia de los puritanos, que se asentaron en la colonia de la Bahía de Massachusetts. Ciertos eventos trágicos han contribuido a la dramática expansión del cementerio, uno de los cuales le dio su nombre actual. En 1665 llegó un barco procedente de Londres, lleno de inmigrantes enfermos de peste. Permanecieron en cuarentena cerca del cementerio, esperando a la muerte. Al morir, se quemaron sus cuerpos y se enterraron las cenizas. Y desde entonces, a este lugar se le conoce como Aslan Hills, tierra de cenizas en inglés. A ver, ya está. No me... Me han engañado. Dijo que siempre me querría y ahora se va a casar con otra. ¿Me pondría los cuernos con ella? Siempre supe que no era la única. ¿Era ella? ¿Y ahora qué más da? Él ha seguido adelante. Tú también deberías hacer lo mismo. No puedo. Tengo que saber la verdad. Por favor, tengo que saberlo. Vale, otro caso. Vale. Intentaré averiguarlo. Otro caso. Con el corazón roto. No hace falta ver un detective... No hace falta ser un detective para percatarse de que a esta mujer le han roto el corazón. Intentaré averiguar si su exnovio le puso los cuernos. ¿Qué más da? ¿Qué más da a estas alturas? Influenciar. ¿Qué podría hacerle recordar a su exnovia? Pues su exnovia. ¿Dónde no hay otra? Acabo de entender por qué se quitó la vida. Parecía tan feliz. ¿Ah, se suicidó? Será por eso que estoy de los nervios con Susana. Es que... Si no se hubiera tirado desde aquel acantilado, jamás habría encontrado a mi alma gemela. Es... Un marrón tremendo. Diría que conoció a esta chica después de la muerte de su exnovia. Suicidio de la exnovia. Al parecer conoció a su actual pareja después de que su exnovia se suicidara. Vamos a hablar con la novia. Con la anterior. A ver lo que dice. Porque no nos había dicho nada de... De que se había suicidado. No, no puedo hablar con ella. Pues estaría bien saber eso. Suicidio de la exnovia. Voy a poner suicidio de la exnovia. No. ¿Aún piensa en ella? Quizá es por eso que tiene tantas dudas. No le culpo pensar que fue gracias a ella que me acerqué a él. Parecía tan triste y melancólico. Necesitaba desahogarse con alguien. No era mi intención enamorarme de él. Es curioso cómo juega el destino. Solo intentaba ser su amiga. No se esperaba que acabara así. Vale, pues ella no tiene culpa de nada. Necesitaba consuelo. Parece que la chica se interesó por él porque parecía necesitar a alguien a quien contarle sus penas. Conclusión. ¿Le estaba engañando? No. Con el corazón roto primero. Suicidio. Segundo. Y tercero. Necesitaba consuelo. Entonces no fue más que un malentendido. Resulta que él no le fue infiel. Y en realidad su suicidio fue lo que los unió. Bueno, espérate que se entere. A ver, ¿cómo se lo toma? Exacto. Espérate que se entere. De que por culpa de ella estos dos están juntos. La buena noticia es que él no te puso los cuernos. La mala es que tu suicidio fue lo que los unió. Entonces, ¿él me quería de verdad? ¿Eso parece? Estaba tan equivocada. Todavía piensa en ti. Quizá te sirva de consuelo saber que tu recuerdo sigue vivo. Sí, supongo que sí. Ojalá hubiera confiado más en él. Podríamos habernos casado y todo. En fin, lo hecho, hecho está. Gracias por todo. Otra que va al cielo. Menos él, todo el mundo va al cielo. No puedo ir por ahí. No, no me deja. Yo creo que toda esta parte ya la he mirado, ¿no? No, no, espera. No, no. La policía de Salem, además de mostrarse reticente a establecer de forma oficial una relación entre los recientes asesinatos, tampoco ha hecho referencia al extraño modus operandi de cada caso. En Nueva Inglaterra, al igual que en el resto de los Estados Unidos, la principal causa de muerte violenta son las heridas de bala. Mientras que en estos asesinatos no se utilizaron armas de fuego. ¿Es posible que estén en alza las muertes por quemaduras o asfixia? ¿O nos encontramos ante un asesino que ha querido optar por un método más retorcido? Y no sé cuántas... Claro, el problema de este juego es que yo no sé si voy a poder volver por esta zona. Nunca sabe si avanzar o no avanzar. Igual que el caso nuevo este, el de... La llama eterna. Dos de dieciséis. Estarán las dieciséis aquí. Y podré volver. No, me echa. Por ahí no me deja ir. Voy a ir a la iglesia. No, por aquí no me va a dejar ir. Siguiente. Un mapa me vendría bien. Vale, esta zona... No, esta zona ya había estado. No, 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 no inestable. Tiene que haber sido muy difícil para él crecer en un ambiente delictivo, presionado a seguir los pasos de sus padres. Y ahora él es mi diamante en bruto. Es tan dulce que me parece increíble que pudiera conservar esa ternura con todo lo que sus padres le hicieron pasar. Es curioso como nunca habla mal de ellos, cuando tiene motivo de sobra para quejarse por la infancia que le dieron. Nadie se da cuenta de lo buena persona que es. Oficialmente la policía de Salem todavía no ha establecido ninguna conexión entre las recientes muertes violentas. Pero la opinión pública apunta de que se trata de un único asesino. A falta de cualquier otro indicio, la única constante entre los crímenes es el extraño símbolo en forma de campana que ha sido hallado en varias de las escenas. Se desconoce el significado de este símbolo que nadie ha conseguido descifrar, pero seguramente el campanero tiene sus motivos para dejar tras de sí esta marca. O sea, era un gato, ¿en serio? ¡Meow! 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 ¡Pero no! ¡Y puedo manejar el gato! ¡Puede ser que...! ¡Hala! ¿Puede ser que esto me sirva para más adelante? No sé, quizá para abrir una puerta o hacer algo. O para escuchar alguna conversación. No sé. Vale, he vuelto otra vez a la escena del crimen. Claro, sin mapa, no sé por dónde voy. Pensamiento de Julia. Ronald me pide matrimonio. Hoy me lo pidió y sinceramente no supe qué decir. Le quiero y quiero estar con él, pero cuando me preguntó si quería casarme no fui capaz de responder. Me quedé sin palabras. Mientras tanto, él seguía ahí, de rodilla, abrumado por mi silencio. Al final se levantó y tuvieron que pasar varios minutos hasta que fui capaz de decirle que tenía que pensarlo. No, habré metido la pata hasta el fondo. Vale, hace falta dos cenas. No hay nada. No hay nada. Otro pensamiento de Julia. Salem no es seguro. En teoría, Salem debería ser un lugar tranquilo, sin los problemas típicos de las grandes ciudades. Pero últimamente no me atrevo a ir sola por las calles de noche. Le dije a Ronald que no me sentía segura y él intentó convencerme de que el tipo más peligroso de esta ciudad era él. Su chulería no me consuela. Algo raro está pasando en este lugar. Dios mío. Vale. ¿A ti qué te pasa? Otro caso secundario. Tranquilízate un momento y dime. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Brad. Acabí el coche para llevar a Ricky y a Laura a casa y entonces, entonces, madre mía, los maté. Nunca me lo voy a perdonar. Ni siquiera estás seguro de lo que has hecho. Tú mismo lo has dicho. No te acuerdas bien. Puedo echar un vistazo por aquí a ver si encuentro algo que llame la atención. Dios mío. ¿Qué he hecho? Accidente de coche. A simple vista, no dice mucho. Pero este brutal accidente de coche puede apuntar a lo que ocurrió esa noche. Son tres pistas nada más. Matrícula. Este tiene que ser el coche de Brad. La matrícula personalizada del coche. No cabe duda de que es de Brad. No tiene buena pinta. Whisky escocés. Una botella rota del whisky favorito de Brad. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es el whisky favorito de Brad? No es una buena señal. Esconderse. Ah, vale. Es que no lo había visto bien. Vale, vale, vale. Que es otro... Sí, es otra... Otra alma. ¿Qué más puedo mirar por aquí? ¿Quién iba al volante? O sea, lo que hay que descubrir es si él conducía o no. Nada más. Falta una pista. Aquí está. Ticket de una gasolinera. Pero algo es algo. Un ticket de la gasolinera de la noche del accidente. Puede que no sirva de nada, pero igual debería echarle un vistazo a ese lugar. ¿Tengo que ir a la gasolinera ahora? La gasolinera no está lejos. Debería echarle un ojo. Vale, pues sí. Hay que ir a la gasolinera. Historia de Salem. Placa de la historia del armamento. Hay un mapa ahí. Me lo podría llevar. Vendría bien. En este lugar se erguía la fortificación que contenía el armamento buscado por los soldados británicos el 26 de febrero de 1775. Los valerosos habitantes de esta ciudad lograron mantener a raya al ejército británico mediante el uso estratégico de los puentes levadizos. Evitando así que se hicieran con una gran cantidad de armamento para la guerra que estallaría meses más tarde. Nada más por aquí. Vale, la gasolinera. Sé que no está lejos. Comisaría, ¿no? Sí. Aquí está la gasolinera. Cinco pistas más. Mujer repostando. Pues sí que te emborrachas con nada, ¿eh? Laura echando gasolina. Laura estaba llenando el tanque cuando escuchó un fuerte ruido y se detuvo. Hombre vomitando. Rick vomitando. Rick iba bastante ciego, pero aún así algo lo sobresaltó. ¿Qué está haciendo esa mujer ahí atrás? Sí, un taxi. Eh, digo, un taxi. ¿Qué? Ah, ah... Sí. La gasolinera. Sí. Esa es. Vale. Vale. Brad llama por teléfono. Parece que Brad intentó llamar a un taxi, pero se asustó por algo y se fue antes de que llegara. Entonces, él no conducía. Si ese ruido... ¿Qué está haciendo esta mujer? Ah, es un hombre, ¿no? Con el pelo así. Es un hombre, es un hombre. No puedo hacer nada, pero no sé lo que está haciendo. Vale. Si Brad estaba llamando por teléfono a un taxi y ese ruido que hemos escuchado era del accidente, él no estaba conduciendo, obviamente. Faltan dos pistas más. Declaración oficial de Baxter. Por desgracia, no hemos arrestado a nadie y no hemos identificado a ningún sospechoso. Por eso, queremos animar a los habitantes de Salem a ponerse en contacto con la policía si poseen información relevante sobre el caso. Necesitamos la colaboración ciudadana. Faltan dos pistas por aquí. Ahora veo. Historia de Salem Placa de la historia de la gasolinera. Mucha gente cree que la sigla S.O.C. significa Salem Oil Company, pero en realidad dicha empresa no existe. El nombre legal de esta gasolinera, Sock, significa Sons of Charlie. Pues, fueron tres hermanos quienes la fundaron en 1928, durante el boom automovilístico. Chuck, Charles Jr., Son y Simus Liri. El negocio sobrevivió a duras penas a la Gran Depresión, pero logró salir adelante vendiendo alcohol clandestinamente durante la época de la ley seca. Pues, no sé qué otras dos pistas voy a encontrar. Si me cruzara con un asesino en la calle, no sabría qué hacer. Todos los habitantes, todos están pensando en el asesino. Espero que la habitación esté limpia cuando llegue. Churrito. Extra largo. Vale, ahí hay algo. ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo llegar hasta ahí? Historia de Salem, placa de la fuente. Dedicamos esta fuente a la esperanza de que la tranquila ciudad de Salem pase a la historia como un lugar de paz y serenidad. Vale, sacar una conclusión, ya podemos sacar una conclusión. Bueno, si ese ruido fue del accidente, Brad no fue. Brad no conducía. Pero claro, yo quiero, si le doy a la Q aquí, faltarán dos cosas, ¿no? ¿Ves? Faltan dos. ¿Qué son las dos pistas que me faltan por descubrir? Pero claro. ¿Dónde están esas dos pistas? Vale, ¿estarán en el lugar del accidente? No, no creo. No creo, porque las cinco pistas aparecieron cuando fui a la gasolinera. Vale. Vale. Vale, ¿por qué está todo ardiendo? ¿Habrá habido algún gran incendio en Salem en algún momento? En el pasado. Tiene que estar aquí dentro mismo. Cuando salgo, ahí, ya he salido de la zona de investigación. Así que, tiene que estar aquí. Ahí sale. Ahí, ahí, hay algo. Contenedor. Contenedor. Vaya, hombre. Contenedor de basura abollado. Ese contenedor está bastante abollado. Puede ser obra de un pésimo conductor. O de alguien con prisa o borracho. Contenedor. Falta una cosa. Vale, aquí ya he salido de la zona. Así que debería estar por aquí. Ahí ya he salido. Y aquí ya ha salido también. ¿Habrá visto algún testigo al conductor? No lo sé. Estos tres es lo único que se me ocurre, a no ser que la pista que me falte también me diga, me dé algo. Ah, mira, mira, mira. Pedazo de luz trasera. Una luz trasera hecha pedazos. ¿Tendrá algo que ver con el accidente de Brad? Vale, ya está todo. Pero aquí la respuesta es, ¿habrá algún testigo? Y tengo que encontrar tres. Son tres respuestas. Y de las cinco pistas, solo hay tres personas, así que tiene que ser Brad, Laura y Rick. Ruido misterioso. Todos oyeron un fuerte ruido que los asustó. Si pudiera averiguar lo que escucharon... ¿Qué podría haber sido? Eh... ¿Y ahora qué? Deberíamos caminar más deprisa. Voy a volver a hablar con Brad, porque es que lo único que se me ocurre es eso. Quiero lo que hay que hacer. No. No. El juego no me indica qué es lo que tengo que hacer. El juego no me indica qué es lo que tengo que hacer. No tendría que haber dado semejante portazo. Este cristal lo voy a pagar caro. Estaba tan harto de aquellos borrachos. ¿Se creen que esa vomitona se va a limpiar sola? Esa clase de idiotas no son buenos para el negocio. Lo que estaba haciendo... Si la chica se pusiera al volante en tal estado, tendrías que haber llamado a la poli. Entonces Brad no era el que... No era el conductor. Era Laura. Era Laura. No puedo cambiar el pasado. Pero le aliviará saber que él no estaba al volante. Conducía una mujer. El dependiente recuerda que era una mujer quien conducía. Si el que conducía no era un hombre, significa que pues ya sabemos. Y lo que está haciendo... Ya decía yo, ¿qué está haciendo? Está arreglando la puerta. Porque él pegó un portazo y rompió la puerta. Y la está arreglando. Entonces ahora tengo que volver y decirle que él no iba conduciendo. ¿Te acuerdas de una gasolinera? Pues sí. Recuerdo que paramos a repostar. Hicisteis algo más que repostar. El dependiente se mosqueó bastante por tener que limpiar el vómito de tu amigo Rick. Tú intentaste llamar un taxi. Madre mía. No me acuerdo de nada de eso. Cuando el dependiente salió hecho una furia, vosotros os marchasteis. Y fue Laura quien se puso al volante. Entonces... ¿No era yo quien conducía? Esa noche fue un desastre. Yo tengo mi parte de culpa. Pero por lo menos sé que no todo fue culpa mía. No sé... ¿Qué decir? Gracias. Vale, yo creo que por aquí, por alrededor de la gasolinera, ya no miré todo. ¿Puedo entrar? No puedo ir por ahí. No. Pero seguramente más adelante sí. Pensamiento de... Ahí lo ponía ahí, ¿no? Pensamiento de Julia. Pensamiento de Julia. Escoltada por un caballero. Y... Ah, no me lo deja ver. Esto... No sé si es un fallo del juego. Porque intento leer... No me lo deja. O sea, no puedo volver a leer. No. Ah, vale. Hay que darle al enter. Ahí pone que hay que darle al botón del ratón, pero no. No es el botón del ratón. Escoltada por un caballero. Por primera vez me sentí segura dando un paseo por la noche. Es como si todas esas historias suyas de que es el tipo más peligroso de Salem fueran verdad. No nos podría pasar nada porque a él nunca le pasa nada. Y yo iba con él. Y así seguirá siendo. Lo sé. Eso de pulsar, ¿ves? Cuando pulsas el botón no hace nada. El enter sí hace algo. Vale, pues ya lo sé. No, no me dejes. No voy a ir por ahí. ¿Por ahí? Esto ya lo había hecho. Pues nada. Yo creo que a la iglesia. Pero por ahí no. Ah, despejar. Pensamiento de Julia. Nuestra pequeña ciudad. Ronan y yo hemos estado hablando sobre nuestra pequeña ciudad. Y si queremos quedarnos en ella. Estaba convencida de que él sugeriría mudarnos a Boston. O incluso a Nueva York. Pero dice que aquí está contento. Tiene algo de especial el conocer cada calle y cada rincón de un lugar. Me sentí aliviada. Creo que viviremos en Salem hasta el fin de nuestros días. Esto solo era para encontrar el pensamiento de Julia. Nada más. No. 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 y hay algo historia de los juicios placa de la casa del juicio en la antigua residencia del juez John Hudson 1641-1717 también conocida como la casa del juicio el magistrado a veces celebraba procesos en su propia antesala y encerraba a las acusadas en el sótano como era costumbre en la época colonial el infame papel que jugó en los juicios por brujería de 1692 manchó su nombre para siempre tampoco me dejáis por ahí mensaje de un fantasma flores es que es muy complicado encontrar los mensajes del fantasma de la niña es que hay que acercarse a la pared y revelar es que por lo menos lo que recojo tiene una lucecita que me dice dónde está pero los mensajes no ahí no puedo ir vale, a ver si puedo llegar a la iglesia no, por aquí no están en el suelo los dibujos que me guían por aquí no he llegado todavía esta es la primera vez que paso por aquí otro dibujo ciertas preguntas son inevitables piedra ciertas preguntas son inevitables ah, puedo atravesar ah, mira, mira, mira puedo atravesar lugares saltando de un alma a otra sí vale, eso foto de la familia de G Soderbergh podía haber llegado tan lejos es un golpe muy duro sobre todo ahora la habían aceptado en el Smith College y estaba lista para mudarse eso tengo que recordarlo que para entrar en lugares puedo saltar dentro de los espíritus pensamiento de Julia ese tatuaje de un coche no hace falta que le pregunte por el tatuaje del coche robado lo odio me parece vulgar y él sabe que no me gusta nada supongo que es demasiado tarde lo malo de los tatuajes es que siempre te puedes arrepentir pues sí puedo entrar no, no me deja ni entrar creo que ese es otro caso esa mujer que está ahí vale, no puedo atravesar esto pues nada, saltar hay que saltar por aquí ya no puedo volver a subir datos sobre mi asesino testimonio sobre los ojos del asesino la testigo solo pudo ver la cara del asesino durante unos instantes estaba oscuro pero parece que se trata de un varón de raza blanca con ojos azules esto no es normal ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí solo quiero irme acá oye ¿necesitas ayuda? si puedo hacer algo por ti yo no sé cómo he llegado hasta aquí ni qué lugar es este no consigo recordar lo que me pasó ¿por qué me siento así? lo siento muchísimo pero si estás aquí es porque has muerto lo sabía mira yo estoy igual antes era detective así que si quieres puedo echar un vistazo a ver si encuentro algo que pueda orientarte pero es que no sé por dónde podrías empezar no te acuerdas de nada ni lo más mínimo a veces el menor de los detalles es la mejor pista había mucha gente y una barca todos estaban muy asustados y recuerdo ver el nombre Monohanset por algo se empieza veremos qué puedo hacer Monohanset no parece acordarse de mucho ¿a qué se refiriría el nombre Monohanset? ya está no me dice nada cero de cinco pistas ah mira ah que bien menos mal puedo subir periódico dice que murió cuando la barca en la que iba se volcó y se hundió nunca la necrológica de la chica dice que se ahogó cuando iba en una barca de regreso al Monohanset que se estaba hundiendo en un barco su cuerpo ¿qué hacía en la barca? velas varias velas así se fueron dejando velas a lo largo de los años la mayoría parecen de tipo religioso ¿qué tiene que ver esto con su muerte? no lo sé foto enmarcada una foto de los supervivientes del naufragio del barco de vapor Monohanset pues ya sabemos lo que es faltan dos parece un homenaje o algo así homenaje de la playa parece que aquí se rindió un sentido homenaje ¿tendrá algo que ver con la chica? seguro que se han dejado más cosas por aquí si las encuentro quizá pueda poner esta historia en orden aquí me sale también todo está aquí dentro qué me falta por ver qué pista me falta no puedo caminar por aquí vamos se sale puedo subir se va también ahí está yo antes intenté ver eso y no apareció hay una nota te echaremos de menos eres una heroína ramo de flores la tarjeta de este ramo dice te echaré de menos eres una heroína para todos nosotros nosotros ya está ¿cómo murió la mujer de la playa? pues 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 vamos a ver foto enmarcada necrológica del periódico homenaje creo que el ramo de flores el homenaje no el homenaje no entonces el para todo la necrológica la necrológica cuando el monohanset se vino a pique ella no fue una víctima sino una heroína salvó a mucha gente antes de que la barca en la que iba se hundiera se merece saber cuánto se lo agradecen esta chica fue una heroína consiguió salvar muchas vidas antes de que el monohanset se hundiera ¿has encontrado algo? ese nombre del que te acuerdas monohanset es un barco de vapor que se hundió cerca del puerto de salem si no fuera por ti habría muerto mucha más gente eres una heroína pero si los salvé a todos ¿cómo morí yo? no, no, no no conseguiste salvarlos a todos pero lo intentaste tu barca volcó no sé nadar seguro que me ahogué lo siento no no lo sientas gracias a ti en lugar de miedo y tristeza sentí orgullo si no fuera por ti nunca lo hubiera sabido gracias de corazón un placer ayudar vale otro espíritu salvado seguimos historia placa de la historia pirata desde este lugar se puede contemplar el punto de partida de muchos corsarios que operaban con el permiso de la marina continental durante la guerra de la independencia Salem fue el principal puerto desde que partían barcos armados para atacar a la frota de la marina real intentando ejercer presión sobre el vecino puerto de Boston algo más aquí se supone que debería poder atravesar esto ahora sí vale eso es porque está en otro nivel si hay escaleras puedes subirlas y no las atraviesa cerrado vale aquí no hay nada podemos viajar mucho más rápido así repasar mi vida foto en la playa no tengo palabras para expresar lo feliz que me hizo Julia un día en la playa las fotos que nos sacamos en la playa salieron genial a pesar de que casi era de noche en especial me gusta la que le hice a Ronan con la puesta de sol puede que no se le veía muy bien la cara pero su silueta es inconfundible y hace que todo a su alrededor luzca mejor la oficina de turismo podría usar esta foto para promocionar la playa de Salem vale era otro pensamiento de Julia si me tiro al agua no se puede no puedo tirarme al agua iglesia cuando te das a la fuga necesitas un refugio un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo pero jamás podrás huir de las preguntas te seguirán a todas partes nuevo objetivo inspecciona la iglesia en busca de la testigo vale aquí me quedó una pista este está bloqueado falta este vale tengo que averiguar dónde está la testigo ahí hay algo otro pensamiento de Julia no puedo dejar de quererte de quererle él es quien es y yo no puedo evitar que lo siento intento apartarme de él ser razonable buscar a alguien con quien pueda llevar una vida normal pero no dejo de pensar en Ronan no me lo puedo sacar de la cabeza es amor de verdad vale hay un cuervo aquí no, no hay nada y otra cosa espíritu del campanario necesito 10 más para descubrir la historia vale tengo 10 yo creo que los demás las he perdido salvanos en el fatídico día del juicio líbranos de las garras del maligno hay un funeral sí hay un funeral líbranos de las garras del maligno otro pensamiento de Julia el sombrero de Ronan ante ayer vimos varias películas de gángsteres en blanco y negro aún no me puedo creer que él no las hubiera visto nunca para mí lo mejor son las escenas románticas para él las de tipos duros al día siguiente le compré un sombrero Fedora es el que lleva siempre al principio no parecía muy convencido pero desde que se lo puso forma parte de él creo que no se lo va a quitar nunca ni muerto mírale ni muerto se quita el sombrero está rezando por lo mismo que yo la vida se ha convertido en un lugar muy peligroso con todos estos asesinatos al menos aquí estamos a un demonio cuidado cuidado que cae un demonio y esta que te pasa ya pasó intenta no acercarte a ellos no podía aguantarlo más tenía que pararlo esas manos me destrozaron el alma y la mente por los ojos se te meten por los ojos venga tranquila cálmate lo que dices no tiene sentido creo que está poseída está poseída por el demonio aún puedo verlo antes de ir allí que se ve algo al menos no estoy sola seguro que sus víctimas se encontraban solas señor espero que esto ayude nada repasar mi vida no, no es un funeral yo pensaba que esto era un funeral pero no lo es simplemente están rezando hay una promesa de la que nunca me arrepentí mi vida casarme con Julia el mejor día de mi vida desde el primer momento supimos que tarde o temprano acabaríamos aquí vale parece que todo todo lo que tenía que ver aquí ah mira menos esto tiene un zapato en la mano vamos a ver eso tiene que oler a podrido o a ella no le parece asqueroso el que llevar el zapato en la mano voy a decirle a ella no le parece asqueroso ¿crees que a ella esto le parece tan asqueroso? no, no, no ella nunca se dio cuenta qué gracia tendría si no ¿la acosabas? yo era el único que la entendía no como esos tipejos que conocía en los bares esos animales por eso tuve que deshacerme de ellos lo hice por nosotros me da la impresión de que uno se te resistió todos estaban demasiado borrachos como para defenderse esto ocurrió cuando la estaba observando tuve un pequeño accidente con el coche en la nieve no noté el olor a humo y de pronto aparecí aquí para serte sincero es lo mejor que nos ha pasado no hay candados ni paredes que me detengan ahora puedo seguirla a todas partes para siempre vaya es un acosador y un asesino oye búscate a otra chica esta es mía vale he visto algo al fondo sí que sí que me quedaba algo vale el espíritu del campanario necesito nueve más por ahí no puedo pasar esta el demonio y voy a subir por aquí puedo saltar a ver no no puedo saltar al otro lado ahí sí sí que puedo ahí está sí que puedo y aquí hay algo pensamiento de julia a la segunda va la vencida le pedí que me lo volviera a preguntar esto está relacionado con la petición de matrimonio que hemos leído antes tuve suerte de que no me dejara después de haber de haberle dado plantón la primera vez que me lo propuso será que me quiere de verdad sonrió y se arrodilló sobre el charco sin importarle porque sabía lo que significaba yo por fin yo por fin tenía las cosas claras me cogió la mano y dijo ¿quieres? y yo ni siquiera la dejé terminar y dije sí quiero casarme contigo los dos lo teníamos claro no podíamos parar de reírnos y eso es una muy buena señal vale pensamiento de Julia hay un montón 38 y solo llevo 13 nada más vale si lo hago así no tiene que estar ah mira se cae claro la barandilla la barandilla se cae y no nada podría pasar por ahí bueno me basta ya de tirarme por aquí si hay algo registrar historia de Salem placa dedicatoria del órgano dedicamos a este órgano reconstruido en 1919 a las almas que esta parroquia perdió en la gran guerra dentro aquí está el sí ahí está el demonio historia de Salem placa del incendio de la rectoría en este lugar se perdió en las llamas la rectoría original de Saint Benedict en 1901 vale parece que aquí arriba nada la rectoría no puedo pasar me faltan 8 vuelvo otra vez al principio ¿cómo paso a través de los espera que hay otra vale 7 ¿cómo paso a través de los de los demonios? puedo ah puedo esperar a que se pase por al lado a ver voy a acercar un poquito más espero que no me mate vale me acerqué demasiado vale la idea es el párroco el cura no no yo pensaba que me podía meter dentro desde aquí si me acerco mucho me va a pasar lo mismo ahora no puedo no se activa vale aquí hay algo aquí está esta es la única pista una pista es la que la que tengo que encontrar ahora y tiene que ser esta ¿dónde estará? ¿no había una pista sobre la iglesia en el apartamento? ¿qué pista de las que ya tengo podría albergar más información? Ana Rota señales de lucha el libro de fantasmas aquí hay algo ¿puedo dejarlo? ¿puedo cortar esto? una vez que entra no es que aquí hay algo bloqueado y puede que sea eso lo único que podría poner quizá es iglesia sí sí Padre ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? claro la iglesia está para ayudar tenemos un ático en el que te puedes quedar lo que quieras ya sabemos dónde está en el ático será mejor que le haga una visita ático de la iglesia el cura le dijo que se podía quedar en el ático ¿por dónde quedará eso? averigua cómo llegará hasta el ático será ahora a ver cuando puedo hacer lo que yo pensaba ah ahora viene ¿me puedo meter dentro o ser? ahora sí parece que hace frío aquí esta noche vale así los demonios no me atacan y ahora salgo y ya está el gato está arriba el gato me va a llevar hasta arriba ya hemos visto antes que podía poseer a los gatos antes de ir para arriba voy a ver qué hay por aquí rectoría subimos no puedo subir el gato míralo ya sé dónde está el gato para poseerlo nada por ahí 6 voy a dar 6 si hay otros 5 ya no puedo salir hay un demonio allí el gato va a entrar por ahí ¿le pasa algo al respiradero? 4 vale a ver qué es lo que hace ¿tú te crees que esto es puritano? si la mitad es de plástico ¿acaso existía el plástico cuando llegaron los colonos? no pensé que hubieran que ser tan estrictos no no lo pensaste mucho bien ¿otro más? esta es una boca al estilo de Salem parece que no hay ningún otro bueno es que yo soy de Weymouth mi marido es de origen irlandés pero mi familia los... me he topado con la única bruja de verdad que hay en Salem que bueno ya no hay respeto por la historia ahí no puedo pasar venga no ahí faltan 3 el patio ¿verdad? sí y arriba está la ventana donde quiero entrar vean dos no sé Brian es un chico estupendo pero me preocupa su familia espero que mi boda no sea tan estresante una boda mi hija mi hija se va a casar con el amor de su vida eso es lo que importa y me preocupa para que eso aprende eso confía la ciudad desde que erais niñas creo que haya nada más las otras dos que me quedan estarán arriba supongo que culpa tengo de que mi hijo sea el mejor que no se calla de una vez como quieren que cocine un manjar en estas condiciones venga el gato vale usa las teclas y mantén pulsado SIF para correr mientras posees al gato puedes alcanzar ciertos salientes si saltas corriendo hacia ellos el botón derecho me quita fuera gato vete saltar vale no hace falta no hay botón de saltar y ahora qué no puedo bajar no puedo bajar no puedo bajar por fin Ah, corriendo sí lo hace. Todavía no sé cómo se salta. Vale, ya veo. Eso. Ya estoy en el patio. Y en el patio por aquí se podía subir. Ah, mira. Ya estoy. Por fin, ahí está. ¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? Tengo que averiguar qué sabe la testigo. Vale, falta una. Me va a volver a faltar una. Demonios, mensaje de la fantasma. Me va a faltar una, ya verá. ¿Qué podría hacerle pensar en el camino? El campanero. Solo es una cosa. Fotos, fotos tapadas. Señales de lucha. Decia, solicitud de desaparición. Baxter. Este, ¿no? El asesino busca algo, supongo. Es lo único que se me ocurre. Sí, es esta. ¡Sal de una vez! ¡Joder! Tiene poderes. ¿Vuelves a poseerme? Te voy a... ¡Ah! ¡Ah! No tienes derecho a hacerme cargar con tus asuntos pacientes. Eh, estoy buscando a mi asesino, ¿vale? Un tipo del que te salvaste de milagro hace una hora. Y si... uja, se acaba de dar cuenta. Puedes verme. ¿Puedes verme? ¿Y oírme? Es médium. ¡Oh! Por eso tenía el libro. ¿Eres una médium? Claro. Vaya... Pues sí que estoy de suerte. Acabo de encontrar a la ayudante perfecta. ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? Ayudar a la Poli con su trabajo no es un privilegio ni nada parecido. Es una condena. No soy tu confidente, ni tu socia, ni tu amiga. No te debo nada. Como mucho, me debes tú a mí. Sí, sí, lo entiendo. Eres una chica dura, pero él lo es más. Ya has visto lo que es capaz de hacer. Y viene a por ti o a por alguien cercano. Quien él quiera haber muerto, tiene suerte de seguir vivo. Sé lo que me hago. Y tú puedes ayudarme. Solo tienes que contestar un par de preguntas. Oye, lo siento. Lo que te pasó fue horrible. Y me salvaste la vida, así que... ¿Qué quieres? ¿Habéis visto la chapa que tiene? Aquí no se ve. Por delante tiene una chapa que pone... ¿A mí qué? Es una trampa. Con letras de Star Wars. ¿Por qué iba a ir a por ti el asesino? Ese cabrón me mató porque lo seguí hasta tu casa. ¿Por qué crees que te estaba buscando? Seguramente ese tipo estaba buscando a mi madre. No a mí. Yo no soy nadie. Soy invisible. Siempre nos esforzamos por que fuera así. No a todos les gusta llamar la atención. ¿Le pude preguntar buscando a tu madre o conoces al asesino? Yo creo que no conoce al asesino. Si no se lo hubiera dicho. Vale, dime por qué buscaba a tu madre. ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es... como yo. Solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente. Quizá eso la puso en el punto de mira. Vale, aquí sí se lo puedo decir. ¿Conoces al asesino? ¿No querías preguntar? ¿Habías visto a mi asesino antes? Sí. ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados que vais por ahí preguntando a la gente si saben quién es el asesino. Pues sí que estamos bien. No se lo pregunto a cualquiera, sino a la testigo a la que le acabo de salvar la vida. No le he dicho nada, pero ya creo que sí lo ha visto. ¿Lo habré visto con sus poderes? Vale. Si no quieres hablar, ¿a mí qué? A ver... ¿Qué quiere decir con lo de ganarse la vida honradamente? ¿Cómo se ganaba la vida? Quizá la conozcas. La policía la contrató por lo del campanero. Como criminóloga... Vidente. Lo siento. Pero no me suena de nada. Hallé esto en el apartamento. Es su letra y dice algo de un cuaderno sobre... El caso del campanero. ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga, seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso. Debe estar en la comisaría. ¿Tú crees? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Muerta. Quizá. Nunca se iría sin más, sin decirme nada. No sé dónde está, pero sé... Que el campanero tiene que ver con su desaparición. La prueba es que haya venido esta noche. Ya. Pero si la mató... ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé. Ponerse en lo peor no ayuda. ¿Qué hacías en el apartamento esta noche? Vale, vale. ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa, Sherlock. O... O lo era. Mi madre desapareció hace unos días. No nos vemos muy a menudo, pero nunca se iría así. Sin más. Se supone que está buscando una llave. No será la que lleva colgando, ¿verdad? Las que lleva en el colgante. ¿Por qué no vives ahí? ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú no me deja en paz. Quieren que les ayude a contactar con sus seres queridos o a resolver algún problema tonto. Quiero a mi madre. Pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio, tarde o temprano, los que son como tú me encontrarían. Yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa. Sé que es duro. Es peligroso que estés sola. Necesitas a alguien que te proteja. Yo te encontré y puedo ayudarte a dar con tu madre. Tus problemas también son los míos. Ni hablar. No me malinterpretes. Me salvaste la vida y... Te lo agradezco, de verdad. Pero tú tienes tus problemas y yo los míos. Son esa llave. Aquí están. Buena suerte. Te hará falta. Suerte en el otro barrio. Espera. No te vayas. Hazme caso. Estamos en el mismo barco. Si tu madre está metida en todo esto, hay que unir fuerzas. ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto. Ya me ocupo yo. Déjame en paz. Grito poderoso. Seguro que sabe algo más. No puedo dejar que se vaya. Tiene que haber otra forma de bajar. Localiza a la testigo. La testigo es la única persona que puede ayudarme a encontrar al campanero. No puedo perderle el rastro. Empezar a investigar. El gato. Sal del ático. Vale. Han salido varias cosas que no he visto. Vamos a ver. Motivo del asesino. Los motivos del asesino. Probablemente el campanero estaba buscando a la madre de la testigo. ¿Pero por qué? Identidad del asesino. La testigo no conocía al asesino. ¿Quién querría matarme? Nota de Cassandra. La nota de su madre le sugería que fuera a buscar su cuaderno sobre el campanero. Vete. Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. Estamos en peligro. Intentaré encontrarte antes de irme. Mamá. Esa es la nota que le había dejado su madre. Desaparición de la madre de la testigo. La madre de la testigo lleva desaparecida varios días. Y ella no tiene ni idea de dónde puede estar. Testigo fugitiva. La testigo huyó de casa para evitar que los fantasmas la importunaran. Y grito poderoso. El grito de la testigo me dejó muy desorientado. ¿Cómo es posible? Porque tiene poderes. Vale. Con el gato podré salir. Pero todavía me queda... A ver. Este. El espíritu del campanero. Me queda una. Y de esta me quedó una. De esta me queda una. De llama eterna me quedaron un montón. Porque es muy grande el mapa. Entonces, a no ser... Que pueda bajar. Y seguir investigando abajo. No voy a poder encontrar esa que me falta. Lo mejor sería quedarnos en casa y cerrar las puertas con llave. A lo mejor la que me queda solo puedo alcanzarla con el gato. Estará en un sitio alto. No voy a poder encontrar en laera. No voy a poder. No voy a poder encontrar. No voy a poder encontrar esa que me queda. Lo mejor sería bien. No voy a poder encontrar esa que me queda. ¡Gracias! ¡Espera! ¡No te vayas! ¿Ya te vas, hija? Sí, lo siento. Volveré pronto. No me espere. Ten cuidado, hija. Ella también ve los demonios. Pero sabe que puede pasar sin problema. Los fantasmas pueden encantar objetos para manipular a los vivos. Con la televisión o quizás el aspirador este. Vaya, vaya. ¿Pero qué le pasa? ¡Vaya! ¿Un auto sábado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y lo Economía? ¿Qué? O sea, otro demonio ahí. ¿Ese no estaba antes? distraer puedes distraer a los demonios activando ciertos objetos que captarán su opción y te permitirán pasar desapercibido a menudo los cuervos son muy útiles para distraer a los demonios vale sabía que hay otro ahí esconderse escóndete de los demonios para poder acercarse a los objetos de distracción vale distraer aniquilar al demonio para aniquilar a un demonio debes acercarte a esto ya lo ya lo habíamos visto tengo que salir vale aquí tengo otro cuerpo vale ningún otro demonio vale y la que estaba aquí que parecía que estaba poseída sigue aquí eh eh ya pasó intenta no acercarte a ellos no puedo aguantarlo más tenía que pararlo esas manos me destrozaron el alma y la mente por los ojos se te meten por los ojos vale esto ya lo habíamos visto pues no sé dónde estará lo que me queda pero ya estaba ya estaba ah 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 hay demasiado rápido ah 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 Vale, como siempre me va a faltar uno Gracias por ver el video